Ay, fue que me di cuenta que tú estabas pa' mí Me mandaste un día y ahora fue que lo vi Revisa tu whatsapp, te tiré por ahí Tú me tienes loco, baby Dime dónde te paso a buscar Tú tienes los trucos que enamoran Vivo pensando con tenerte a sola Me pongo tímido y te mando un hola Dime dónde te paso a buscar Tú tienes los trucos que enamoran Vivo pensando con tenerte a sola Me pongo tímido y te mando un hola Y si te vas, tú no me encontró uno como yo Que te ame de verdad Como ahora lo quiero hacer yo Y si te vas, tú no me encontró uno como yo Que te ame de verdad Como ahora lo quiero hacer yo Me gustaría llevar hasta el fondo del bikini Se siente rico, mami, eso mojado Los dos navegando como peces en el agua Encima de mí, los dos enamorados Y se siente rico, lo sé Imaginándome cosas que nunca pensé Mi vida, mi vida, mi vida la quiero con usted Y nunca te fallaré Y si te vas, tú no me encontró uno como yo Que te ame de verdad Como ahora lo quiero hacer yo Y si te vas, tú no me encontró uno como yo Que te ame de verdad Como ahora lo quiero hacer yo Y fue que me di cuenta que tú estabas pa' mí Me mandaste un día y ahora fue que lo vi Revisa tu whatsapp, te tiré por ahí Tú me tienes loco, baby Dime dónde te pasó a ella Desde que te fuiste Me diagnosticaron con cáncer Me he quedado poco tiempo de vida Todas más las cosas, baby Tú tienes dos trucos que enamoran Alba el 06 Vivo pensando en tenerte sola Me pongo timido JFX JFX produciendo Dime dónde te pasó a buscar